Bueno compadres, y hoy les traigo las 5 frases más terroríficas que le puede decir una mujer a un hombre Y nos vamos con la número 1 ¿Quién estuvo montada en el carro? Papi, cuando esa mujer te pregunta que quién estuvo montada en el carro Es porque esa mujer tiene ubicada perfectamente cada parte y cada porción de su cuerpo En el espacio de la cavidad de ese vehículo Lo tiene descrito y estudiado milimétricamente Así que si tú corriste o te corrieron la silla medio milímetro papi Huye de ahí, sal corriendo, paga escondedero papi Porque estás muerto, estás muerto Número 4 Me andan llamando de un teléfono que no conozco Y me cuelgan Papi, nada que hacer Ya esa mujer está adelantada en el tiempo, en el espacio, en el futuro Estás caído Ya ya lo sabe todo Papi Número 3 Necesito que hablemos Bueno, no siempre es tan grave Pero si hay mucha mujer que le gusta meter terror, compadre Hay mucha mujer que utiliza esta frase para meter terror Para meter terror, papá Así que de todas maneras De todas maneras siempre ten cuidado Porque esto es una frase muy universal Número 2 Préstame tu celular para hacer una llamada Papi, pero para qué ¿Por qué? ¿Para qué? Ella tiene su celular No que está descargado ¿Puedo no la apagar? No que no traje el cargador Yo te presto el mío ¿Pero por qué va a coger tu celular? Que no lo coja papi Que no lo coja Y la número 1 La peor de todas Mi amor No me ha bajado No, compadre No, compadre No, compadre